latinos en la cocina bienvenidos a atrévete con ceci estoy encantadísima de traerles esta propuesta de hoy porque es buenísima parte de deliciosa es muy saludable es reconfortante así que los invito a hacer una crema de alberjas o guisantes pocos ingredientes rápido trabajo y deliciosa y los ingredientes para esta sabrosísima receta son una libra de alberja congelada aceite de oliva 600 mililitros de caldo puede ser de vegetales o de ave media taza de cebolla bien picadita sal y un puñadito de espinacas empecemos bueno vamos a empezar esta rápida receta esta es para las personas que tienen 10 20 minutos para estar en la casa cocina rapidito buenísima vamos a empezar poniendo aceite de oliva en la olla tenemos la tenemos la olla en medio en temperatura media aceite de oliva primero buen aceite de oliva y ahí mismo ponemos la cebolla y la dejamos que ella misma vaya soltando sus jugos y vamos a dejar ahí un ratito cuando vemos que nuestra cebollita ya cambió de color recuerden las alberjas congeladas como piedras duro 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 las ponemos las mezclamos bien y el caldito debe de estar caliente revolvemos bien echamos el caldito caliente perfecto y subimos la temperatura a media perfecto temperatura media alta un poquito más de media si muy bien media alta en este momento ponemos un pelín de sal si nuestro caldo no tiene sal después rectificamos no hay problema y lo vamos a tapar por dos a tres minutos tapar por dos a tres minutos y cuando suelta el hervor está hirviendo bien 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 lo tapamos y esperamos tres a cuatro minutos perdón y si estamos con la alberja de colombia yo creo que como unos siete o ocho minutos porque es una alberja más dura pero en norteamérica tres minutos suficiente han pasado tres minutos y medio está perfecto quitamos el fuego y vamos a acudir a una buena amiga a la licuadora vamos a poner todo dentro de la licuadora con cuidado bien y este es el momento de un puñadito de espinacas para que tenga más nutrientes y para que quede el color hermoso vamos a tapar la licuadora y vamos encantadísima porque podemos contar los minutos dos o tres minutos pochando la cebolla a cuatro o cinco minutos hirviendo la alberja y ya tenemos listo nuestro plato para tener un delicioso almuerzo o una saludable cena yo sugiero yo les recomiendo acompañarlos con unos huevitos de codorniz entonces tenemos aquí unos huevitos de codorniz cocinaditos bien deliciosos y ahora miren esta belleza miren esta es que no solamente es lindo y precioso es delicioso delicioso les prometo que les va a encantar un poquito más de huevito porque tenemos una piscina grande de crema y listo muchas muchas gracias por volver a mi canal y les recomiendo atrevámonos a comer rico saludable y fácil de hacer un poquito más de huevo so Kathryn